Para que vengan a disfrutar, vengan a reírse, vengan a bailar y por supuesto vengan a ganar. Hoy es un día muy especial para que se venga con la familia, venga acá al centro comercial a realizar sus compras, almorzar y luego disfrutar de este gran evento. Ok, más a él le traigo más información. Vamos a ver, y regresamos contigo a preguntarles de Buena Radio, que te gusta, me gusta y gusta. Hasta luego, Guatemala. La Tropic, Tropicálida 104.9, muchas gracias a ti, Luis. Seguimos con la mañanita de Tropicálida, lo mejor de la música, recuerden a Medo Díaz, Tropic Salta. La Tropic, Tropicálida 104.9, muchas gracias a ti, Luis.